¿Cuál es la diferencia de tomar mate en el termo b****** que todos tienen, a tomar mate calentando en la pava, calentando en una ollita? Escuchame una cosa, hermano, si te van los chinos y compro un lumilagro, el lumilagro se cae, se hace cajeta, pero no importa, porque tenés el repuesto Ah, viene amarillo, fusia, rojo, verde, el calor que se te canta el huevo, y la tapita, la tapita lo usas de tajita, para cualquier cosa No, tiene que ser termostale, culiao, si no tenés para limpiar, comprate el li, y vais a gastar cuatro mil pesos en un termo, déjame hinchar la bola, ¿quieres pasar acá una foto? No seas tan careta, hermano, déjate hinchar el huevo, si el mate se toma igual, ¿ah? ¿A dónde has visto vos que tomas el semejante porongo con esa semejante bombilla para ese pericope de submarino? No seas tan fantasma, hermano, ahora le hace lilita, ¿no podés tomar mate en bombilla como se hacía antes que se ponía el laure el yuyito?